Los palos arriba, los palos arriba, saltamos, saltamos, el Ringo de la Soltela, el Ringo de la Soltela, el Ringo de la Soltela. ¡Eh, eh! ¡Arriba, jornita! ¡Eh, eh, eh, eh! Para que la vida se le da para el sol. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arena, playa y sol, para la costa me voy. ¿Cómo dice? Arena, playa y sol, para la costa me voy. Vamos a la playa de Guadalajara, playa de nubistas, por ahí me voy. Vamos a la playa de Guadalajara, playa de nubistas, por ahí me voy. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba! Arena, playa y sol, para la costa me voy. Arena, playa y sol, para la costa me voy. Sácate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la buena que será mejor. Sácate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la buena que será mejor. ¿Cómo dice? Arena, playa y sol, para la costa me voy. Arena, playa y sol, para la costa me voy. ¡Y después vamos a reír ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El río de la mujer es sorprendida! ¡Eh! ¡Era, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! larga de niñas, para las costas, para elежду! Arena, playa y sol, para la costa me voy Hace la playa de batir el sol, playa de nubista, por ahí me voy Abozca la playa de batir el sol, playa de nubista, por ahí me voy ¡Vamos arriba! Arena, playa y sol, para la costa me voy Arena, playa y sol, para la costa me voy Sacate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la guita que será mejor Sacate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la guita que será mejor ¿Cómo dice? Arena, playa y sol, para la costa me voy Arena, playa y sol, para la costa me voy Y las palmas arriba, palmas arriba Manos arriba, manos arriba, saltando, 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 saltando Que le baten la mano a soltera, que le baten la mano a soltera Eh, 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 eh arena, playa y sol para la costa me voy arena, playa y sol para la costa me voy arena, playa y sol por ahí me voy ahí está mi nuevo tema para ustedes con cariño para que lo toquen desde la programación y esta canción me voy a ganar acá porque quiero verlos bailar ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Vayan a la discoteca ya, esta canción dedicada a todas las madres con mucho cariño que levanten la mano todas las mamás y todos los papás y las mamás que son papás y los papás que son mamás así es el video bueno pero antes de esta canción quiero hacer la pregunta de la noche que levanten la mano todas las mujeres infieles las chicas ya de nuevo pero es que levanten la mano las mujeres infieles levanten la mano para, mejor así ¿Cómo cambiar la pregunta? que levanten la mano las mujeres fieles al amante ¿Governaron igual? Quiero que canten conmigo a capeo esta canción que yo sé que más de algunos se la saben oye, si me caen el pastel rojo voy a poner un botón más dice así soy casado esta canción se llama ser casado y es mucho cariño para ustedes para todos los que alguna vez han tenido algún amante por ahí una cosa poca mientras el mario no está el marino o sea el marino el marino el minero los mismos borreos con cariño y dice así soy casado no puedo firmarte una blanca boda ni luna de miel pero tengo otras cosas que darte y son más hermosas que un simple papel puedo darte mil noches en la luna y en una por una entregarte mi ser y entregarte las mil madrugadas y un millón de besos que adoran tu piel puedo darte cariño sincero ese que el dinero no puede comparar y entregarte un amor un ladrugado besos que no hay y quien lo pueda atrapar soy casado no voy a mentirte si decí decirte por esta verdad una cosa más voy a decirte no están los alzares la felicidad puedo darte y darte y darte y darte y darte y darte y darte cariño no soy de fiel ese que el dinero lo puede comparar y entregarte las mil madrugadas y un millón de besos que adoran tu piel cante conmigo puedo darte y darte y darte y darte ahí nomás ese que el dinero no puede comparar y entregarte un amor verdadero besos que no hay quien lo pueda atrapar muchas gracias muchas gracias ¿cómo se llamaba la canción? darte darte muy fuerte ¿cómo se llamaba la canción? darte nos puso tensión dije al principio la canción se llamaba soy casado ve anda con la cochinella ahora sí para todas las madres dice esta linda canción para que la vayan a leer dice vosotros no sucio baila forma de la linda hey 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 se me destroza el corazón en mil pedazos me siento solo como la pluma del aire de qué decirle ya la vida en este mundo si ya no treco las caricias de mi madre mientras yo andaba disfrutando de placeres jamás pensaba que una madre es lo primero porque Diosito se llevó a mi pobre madre porque una madre no se compra con dinero ¿cómo dice el hermano? yo no lo cambiaba porque no me adopió la canción la canción la canción es el reino de mi madre de esas revivas son las almas que Dios pero es inútil porque ya la ha sido otra vez no hay un tesoro más valioso en este mundo como una madre que nos dio el ser y la vida que su cariño nos ofrece hasta que muere señora tarde cuando ya se ve perdida no hay un tesoro no cambiaba ni por ti ni a los de oro la perdición en mi cariño de mi madre es aterriba con las lágrimas de Dios pero es inútil porque ya la ha sido otra vez para todos los que tienen los ojitos verdes que levanten abajo los ojitos verdes ¿dónde están? para todos los ojitos verdes ¿dónde están? dice así parecen que estoy mirando aquellos ojitos verdes que me hicieron traspirar a ver si afuera hacia arriba ¡Hey! 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 ¡Bien vindo a los machos! ¡Bien vindo a los machos! ¡Bien vindo a los mujeres! Mi abuela va a cargarito pero si ahorita vuelve a ver puede ser son dos ojitos pero tienen que ser heredas No voy por esos campos y me pico en los labores Parece que estoy mirando aquellos ojitos de bebé ¡Abre esas manos que tú me dices! ¡Ey! 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 ¡Aire de Dios! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Aire de Dios! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que los dos van a olvidar ¡Aire de Dios! ¡Aire de Dios! también puede ser puede ser la C de carilloso la C también puede ser cuñado curado bueno vamos a hacer un tembito que se llama pero quiero que la bailen le vamos a darle guanaje a mi compañero a ver cómo está el ánimo del ambiente cómo está el ambiente es un poco maldito sí, sí, sí ya vamos a cambiar el micrófono este paquito sí este paquito ya ya pero quiero que bailen bajaron los completos a 500 pesos chiquillos ah completo y bebido a 500 pesos ahí no va dejé que bailar nomás chiquillos que en el descanso mi camarada ya no fue y harí de presencia que ya hay no me jita para que el futuro